Estamos dando inicio al comité de GDSC correspondiente al 28 de enero de 2019. Datos económicos para la jornada. Comenzamos con cuenta corriente en Brasil, la cual registró un déficit más grande en el mes de diciembre frente a la expectativa. Entrando a la zona de euro, tenemos pronunciamientos de miembros del Banco Central Europeo, entre ellos el que es el gobernador del Banco Central de España y del presidente del Banco Central Europeo en Reino Unido. Tenemos declaraciones de cuatro miembros de la entidad. Recuerden que, pues, en teoría está la semana en la que Teresa May presentaría su plan B y que espera sea apoyado para continuar con las negociaciones. Estaba mencionando la posibilidad desde hace mucho tiempo de postergar la fecha del divorcio del 29 de marzo. Con respecto a los Estados Unidos, teniendo en cuenta que la semana pasada empezamos a tener retrasos en publicaciones de indicadores, como el de órdenes de bienes durables y un tema de ventas de vivienda nueva, esta semana tenemos, pues, en teoría la expectativa de que empecemos a recibir ese tipo de información. Sin embargo, no hay nada concluyente de cuál será el día en específico que tendremos los datos, teniendo en cuenta que el viernes pasado, en horas de la tarde, el presidente Trump había aceptado dar por finalizado, por lo menos de manera transitoria, el cierre parcial de varias agencias del gobierno. Recuerden que este tema había generado algo de incertidumbre ya entre los inversionistas, teniendo en cuenta que un cierre temporal no afectaba la dinámica económica, como ha ocurrido históricamente, pero que este cierre se estaba prolongando demasiado, ya llevamos más de un mes, y ya estaban los analistas calculando el impacto económico como tal. Por el momento, este tema del cierre ha sido pospuesto, o por lo menos ha sido solucionado, hasta el 15 de febrero, pero ya el presidente Trump amenazó con que en esa fecha, si no tiene sus 5.7 billones de dólares para la construcción del muro en la frontera con México, él nuevamente tomaría la decisión de cerrar parcialmente algunas agencias del gobierno. Y también, pues, de manera indirecta, ha venido mencionando la posibilidad de convocar el estado de emergencia, con lo cual él podría tener los fondos o la disponibilidad de fondos para la construcción del muro, algo a lo que se han venido poniendo los demócratas y que seguramente, pues, darán su batalla en el tema judicial. Con respecto a los Estados Unidos, hoy sí o sí tenemos la publicación del indicador de actividad nacional que calcula la Reserva Federal de Chicago, indicador que salió un poco mejor a la anterior cifra de 0.22, pasó a 0.27. Con respecto a lo que tenemos esta semana, recuerden entonces ese tema del Brexit, ya vimos los pronunciamientos la semana pasada del movimiento nacionalista de Irlanda del Norte, apoyando a Teresa May, sí o sí consigue una concesión en el tema del tratamiento de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Sin embargo, aquí ya recibimos la opinión de Irlanda, que es la contraparte, es decir, es los que están con la Unión Europea. Irlanda no quiere tener nuevamente esa frontera dura, donde teníamos una aduana de lado y lado, sino quiere mantener la regla actual. Y esto es lo que ha dificultado que Teresa May logre el apoyo suficiente en el Parlamento para proceder con la etapa de negociación económica. Entonces, ustedes bien saben, no vemos acá que hay una situación de solución de corto plazo, hay que estar muy pendiente esta semana, si por alguna cosa el partido conservador de Teresa May vuelve y se unifica, él apoya a ella o no, algo que vemos un poco complicado en este momento. Con respecto a los Estados Unidos, recuerden este tema del shutdown, pero ahora 15 de febrero es la próxima fecha límite, veremos si una comisión bipartidista se pone de acuerdo en facilitar los fondos para la construcción. Obviamente todos quieren mostrarse victoriosos, en teoría el que perdió la semana pasada fue el presidente Trump, pero él ya anunció que se va a ir al 15 de febrero a una nueva batalla en el tema político. Y esta semana, recuerden que entre el 30 y el 31 de enero tendremos a el vicepresidente chino y algunos miembros del Banco Central haciendo las negociaciones comerciales con los Estados Unidos. Recuerden que esta fase de negociaciones es interesante y es importante, pues si logran convencer al presidente Trump que haya avances, entonces no habrá nuevos aranceles para los productos chinos. De hecho hoy se va a conocer que las empresas industriales chinas estaban registrando por segundo mes consecutivo, una en contra acciones en su utilidad, lo cual fue tomado como las consecuencias normales de esta guerra comercial con los Estados Unidos. Mercados accionarios habían cerrado la semana pasada muy positivos, en algunos casos en Europa alcanzando máximos para las últimas dos semanas, en Estados Unidos también. Y eso fue apoyado por los anuncios de finalización del shutdown por parte del presidente Trump, que alcanzó a conocerse antes del cierre del mercado. Sin embargo, hoy, como ya lo sabemos, los mercados están nuevamente en retrocesos y eventualmente la advertencia de que puede nuevamente declarar el cierre de algunas agencias del gobierno a partir del 15 de febrero, pues es algo que mantiene el interés de los inversionistas. Recuerden que esta semana también tenemos reuniones de la Reserva Federal, donde tal vez lo más relevante sería continuar observando si hay un cambio en el posicionamiento de la Reserva Federal frente a la expectativa de tasas de interés, y de alguna manera darle alientos al mercado para que no esté tan preocupado por un posible error de política monetaria por parte de esta entidad. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días, en cuanto al comportamiento del índice Sampiel, la jornada del día viernes. El índice Sampiel se valorizó fuertemente, por eso principalmente ante un mayor optimismo de un acuerdo entre Estados Unidos y China, junto a este acuerdo para ponerle fin al cierre del shutdown en Estados Unidos, donde se acerca poco a poco al nivel de los 2.700 puntos. El día de hoy los futuros se manecen negativos, teniendo en cuenta principalmente una corrección debido a esa positiva semana anterior, junto a mayor incertidumbre en cuanto a los mercados de Asia y Europa, afectados por la caída de las ganancias industriales en China. Por otro lado, según Morgan Stanley, es momento de comparar a Apple, ya que considera que los débiles resultados ya están descontados en el precio y consideran que está a un nivel óptimo. En la jornada del día de hoy reportan compañías como Whirlpool, Caterpillar que ya reportó, lo cual le fue relativamente por debajo de las expectativas del mercado, generando desvalorizaciones sobre el precio de la acción pre-market. En cuanto al comportamiento del dólar, podemos ver dólar relativamente ganando un poco de terreno el día de hoy. En horas tempranas se puede ver el dólar fortaleciendo bastante. Se ha venido estabilizando en lo corrido de la jornada. En medio de un entorno mayor avalción al riesgo, donde las opciones del índice VIX avanzan un 6.6%, a la espera de las declaraciones del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, a las 9 de la mañana. También destacar que el viceministro chino, Liu E, estará en Estados Unidos el miércoles y el jueves, a la espera de una de las deseadas rondas de negociación. Es decir, el mercado se mantiene atento ante este optimismo de un posible fin a esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. También de principal driver en esta semana tenemos el discurso de la Reserva Federal el día miércoles, donde el mercado destina y espera una pausa del incremento de tasas y un reconocimiento de los riesgos crecientes para la economía mundial. Y finalmente cabe destacar el fin del cierre parcial del gobierno, aunque el presidente Donald Trump aclaró que en caso de que no logre una financiación antes del 15 de febrero, volvería a prolongar el cierre del gobierno de los Estados Unidos. En resumen, podemos ver dólar fortaleciéndose levemente, bolsas en el mundo desvalorizándose, teniendo en cuenta este entorno internacional. En cuanto al comportamiento de los precios del petróleo, le dejo con Daniel. Bueno, en petróleo, interesante, recuerden la ONU tenía una convocatoria de reunión, bueno, el Consejo de Seguridad de la ONU, una convocatoria de reunión por parte de los Estados Unidos, aquí teníamos 15 miembros, donde se necesitaba el voto de 9 países para proceder con esa reunión de emergencia, Rusia no logró los suficientes votos para impedir esto, razón por la cual efectivamente se va a llevar a cabo este tipo de reunión. Una cosa es que se lleve a cabo la reunión y la otra es que la decisión pueda tomarse de manera unánime, algo que obviamente descartamos completamente, pues ni Rusia ni China están interesados en hacer algún tipo de sanción a este país, teniendo en cuenta los importantes recursos que ellos han invertido en la administración Chávez y obviamente en la extensión de la administración Maduro. Pero es importante tener en cuenta que la mayoría de países efectivamente está apoyando un cambio de dirección en Venezuela. Ahora veremos si es factible o no. Recuerden que allá lo importante es que Maduro tiene el control de los que generan los recursos, PDVSA básicamente, y también del tema de seguridad interna que es el ejército como tal. Entonces, pues aún no vemos una solución pronta. Acá los países europeos le dieron ocho días a Maduro para convocar elecciones, en caso contrario harán algo que no quisieron hacer la semana pasada y era reconocer a Juan Guaidó como líder del país. Los europeos simplemente le dieron al Parlamento venezolano, que es obviamente controlado por la oposición, pues como la facultad de ser el representante ante las autoridades de la Unión Europea. Pero ahora lo que están mencionando es que sin convocatoria de elecciones los europeos podrían hacer lo que ya hizo Estados Unidos y varios países de América Latina, que era reconocer el mandato del presidente de esa asamblea, que es Juan Guaidó. Mientras tanto, pues seguirán las especulaciones sobre si hay sanciones o no en el mercado petrolero de Venezuela. En caso de que haya sanciones, obviamente ustedes entenderán que habrá presión alcista de corto plazo, pero si llegara a haber un cambio de régimen en el mediano y en el largo plazo, lo que habría más bien son presiones bajistas, pues la producción venezolana se podría ir normalizando desde el millón de barriles actual, que no es un dato oficial, es simplemente los rumores que tiene el mercado hacia algo que era sus niveles de producción entre unos dos o tres millones de barriles. Entonces, sí, solo sí, como mencionamos, hay cambio de gobierno en este país. Eso es todo por ahora, nos dejamos con Raúl. Desde el punto de vista técnico, el crudo en referencia al WTI cae por debajo de los 53 dólares, principalmente lo que el número de plataformas de perforación petrolera Baker Hughes en Estados Unidos subiera por primera vez en el 2019, se ubicaron en 862 a diciembre, lo que podría dar señales de que la producción podría seguir aumentando. Y también, por otra parte, tenemos noticias por el lado de Japón, el cual retomó sus compras de petróleo iraní por primera vez desde septiembre, es decir, a pesar de estas amenazas de Estados Unidos, los diferentes países siguen manteniendo sus negocios petroleros con Irán. Desde el punto de vista técnico, podemos ver que el crudo estaba a punto de demostrar un posible cambio de tendencia, esto no lo ha confirmado, teniendo en cuenta la debilidad de la recuperación del commodity. Eso fue todo por el mercado de commodities, y eso fue todo por el mercado de renta fija con Daniel. Muchas gracias Raúl. Con relación al mercado de renta fija de esta semana, el interés de los inversionistas sin duda será la reunión de la Reserva Federal, como mencionábamos nosotros, pues si bien es cierto no habrá decisiones de política monetaria, el interés de los participantes de mercado sin duda será en una nueva moderación en el lenguaje de la entidad acerca de la seguridad que tiene la entidad de hacer nuevos incrementos de tasas de interés. Recuerden que hasta el momento los comunicados de prensa de la Reserva Federal han sido muy reacios a afirmar que va a haber una pausa en el ciclo de incrementos de tasas de interés, que es algo que están buscando los inversionistas desde hace cerca de tres meses. Mientras tanto, como ustedes pueden observar, las tasas de negociación de los diferentes mercados de referencia en renta fija están relativamente estables, tasas de tesoros a 10 años en niveles del 2.75, desde nuestro punto de vista un poco baja, siempre y cuando la Reserva Federal cumpla sus anuncios de dos incrementos de tasas de interés en lo que resta del 2019, es decir que aquí lo que vemos, si la FED tuviera la razón, son aumentos adicionales en estas tasas de negociación hacia niveles del 2.90, como dicen varios analistas. Sin embargo, aquí vemos una gran diferencia entre lo que son los analistas y los traders. Esta divergencia de los traders obviamente nos está mostrando que ellos son muy escépticos y que incluso hablan en que en el 2019 habrá una reducción de tasa de interés. Mientras tanto, en el tema europeo vemos presiones alcistas en lo que son las tasas de Alemania, sin embargo, las tasas en Alemania son tan bajas que solamente están en el 0.21% a 10 años, mientras que en Estados Unidos estamos hablando del 2.75. Este spread está cerca de los máximos y obviamente los inversionistas están apostando a que se va a reducir a cierre de año, ya sea porque la Reserva Federal no incrementa su tasa como se venía especulando o tal vez porque el Banco Central Europeo en algún momento llegara a anunciar que iniciará el incremento de tasas de interés. Sin embargo, en ambas regiones tenemos dudas acerca de la dinámica económica. En Estados Unidos obviamente es una desaceleración que sería algo normal luego de esos años de buen crecimiento, pero en Europa la preocupación es que tal vez nos estemos pasando no solamente de una desaceleración, sino de un escenario un poco más negativo. Recuerden las lecturas de PMI y de confianza en Alemania que están cerca de sus mínimos de los últimos tres años. Hasta aquí el reporte internacional. Lo dejamos con Edwin y Raúl en el informe colombiano. Buenos días. El gobierno nacional a través de FINDETER hoy va a lanzar el programa reactivo a Colombia, el cual va a destinar recursos por 1.35 billones para reactivar la economía y crear nuevos empleos. Estos recursos van a estar destinados principalmente a sectores como el agua y saneamiento básico y energía, en donde se busca mejorar esa eficiencia energética y mejorar programas en energía renovables. Adicionalmente con este programa se espera abrir nuevos empleos formales alrededor de 40.000. Por otro lado, Camacol informó que en el año pasado se vendieron en Colombia 172.000 viviendas, lo que representa una caída del 1% frente a lo registrado en el 2017. 102.000 de estas viviendas fueron viviendas de interés social, mientras que el restante 70.000 fueron normales. Por otro lado, este viernes el Fondo Monetario Internacional reveló que el crecimiento en Colombia sería de 3.3% para 2019, por debajo del 3.6% que habían proyectado en octubre pasado y de 3.6% en el 2020. Este 3.3% estaría impulsado por las políticas monetarias del país, la reactivación en los proyectos de las vías 4G y la reforma tributaria que se hizo el año pasado. Asimismo anunció que la ley de financiamiento ayudará a cumplir con la meta fiscal del año, pero sin embargo anunció que la carga tributaria para las empresas, a pesar de que puede activar la economía y mejorar la creación de empleo, podría ser un problema para el fisco en el año 2020. Esto es todo por las noticias de Colombia. Seguimos con la sección de Lucas. En cuanto al comportamiento del COLCAP, a cierre de la semana pasada el índice colombiano se valorizó cerca de un 2.7%. Favoreció principalmente una recuperación de esas acciones que tuvieron fuertes desvalorizaciones en cuenta venta de flujos de extranjeros. Desde el punto de vista técnico, podemos ver que la jornada del día viernes, el índice de COLCAP cerró cerca a la media móvil de los 100 días, el cual consideramos que es un soporte relevante, ya que si vulnera esa media móvil nos iríamos a los 1.450 puntos. El día de hoy prevemos y esperamos que nos lo logre, teniendo en cuenta el entorno internacional, un entorno de mayor aversión al riesgo y un retroceso en los precios del crudo. Además, cabe destacar que teniendo en cuenta el rebalanceo, que será efectivo el día jueves, se esperan principales flujos de venta en Bancolombia y en Canacol, aunque el momento de ver los flujos en Bancolombia se han ido reduciendo poco a poco, teniendo en cuenta que el ETF, es decir, BlackRock, se ha anticipado a las ventas. Desde el punto de vista de noticias corporativas, al parecer Hidroituango, es decir, el cierre de la compuerta en el proyecto Hidroituango, tomará menos días a lo estimado, principalmente gracias a una ayuda que recibirá de Celsia, principalmente por Salvagina, el cual la compañía, los descargos que realiza, pasarán de 7 metros cúbicos por segundo a 300 metros cúbicos por segundo, desde el día de hoy hasta el próximo 30 de enero, eso permitirá acrecentar el caudal de Río Cauca, lo cual facilitará y agilizará las maniobras pendientes en la obra, entre ellas el cierre de la segunda compuerta del único túnel que es activo, que va hacia la casa de máquinas, es decir, teniendo en cuenta esta ayuda que recibirá Hidroituango por parte de Celsia, podrían agilizar estas obras para que el proyecto se pueda evidenciar si es viable o no, teniendo en cuenta la entrada de la casa de máquinas. También tenemos la noticia por parte de Nutresa, la cual la Junta Directiva ordenó convocar el 26 de marzo a una asamblea ordinaria de accionistas, en el cual cabe recordar que son el tipo de asamblea donde se habla y se aprueba la propuesta de distribución de dividendos. Desde el punto de vista técnico, tenemos la acción del Grupo Energía Bogotá, la cual, a pesar que registró leves desvalorizaciones en la jornada del día viernes, esta se mantiene en recomendación de compra. Prevemos principalmente el Grupo Energía Bogotá, que mantiene una buena dinámica en la parte de Codensa y Engesa, aunque los ruidos sobre la acción se mantienen principalmente, teniendo en cuenta la venta restante por parte del Distrito de Bogotá para poder cumplir con su presupuesto proyectado para el 2019. Es decir, mantenemos nuestra recomendación de compra sobre el Grupo Energía Bogotá, aunque prevemos que la recuperación contra otras acciones será más lenta. Y por otro lado, tenemos la acción de éxito, que al momento de ver un comportamiento de más de dos meses, se puede observar que la especie muestra una recuperación, muestra una recomendación de compra, principalmente de sacar de éxito, que teniendo en cuenta esa recuperación de la confianza en consumidores locales, reflejará mejores resultados para el 2019 sobre la compañía. También cabe destacar que la buena dinámica en Brasil, en el último trimestre del año se verá afectado por el tema de diferencia. En cambio, aunque para el 2019 esto generará mayores resultados y mostrará una mejor dinámica como tal financieramente para el Grupo Éxito. Esto fue todo por el mercado accionario. Los dejo con el mercado de dólar con Edwin. En la jornada del viernes, la tasa de cambio se revirtió y se apreció 0.6%, cerrando así en 3.152 pesos por dólar. Se negoció alrededor de 1.265 millones de dólares. Este comportamiento se debe principalmente al debilitamiento que tuvo el dólar en la jornada y a los leves incrementos en los precios del petróleo. Técnicamente, a pesar que hubo esta apreciación, aún no se encuentra por debajo de los niveles de resistencia que teníamos o que tiene el indicador. Sin embargo, pues esperamos que estas apreciaciones continúen levemente en lo que queda de la semana. Con respecto a la renta fija local, los test continuaron valorizándose y cerraron el día en 6.17%, dos básicos por debajo de lo que cerró el día jueves. La curva tanto de test como de UERES, tanto de test tasa fija como de UERES, se valorizó en promedio, continuando con el comportamiento en general de los bonos de la región. Para hoy podríamos verles desvalorizaciones en la curva, teniendo en cuenta que los tesoros han venido incrementándose en la tasa. Con respecto a deuda corporativa, el día viernes se operaron alrededor de 21.000 millones de pesos a través de la bolsa y 795.000 millones por OTC. Lo más transado fue tasa fija con vencimiento 2020, seguido de IPC con vencimiento 2024. En las últimas jornadas el comportamiento ha sido muy similar, lo más negociado ha sido fija simple, que ya rosa alrededor del 85% del volumen negociado en las últimas jornadas. Con respecto a sus tasas, hemos visto que los márgenes han estado incrementándose, pero creeríamos que no deberían haber mayores incrementos de acuerdo a lo que ha pasado con las curvas de deuda pública. Agradecemos la atención prestada en esta versión de nuestro comité GSC. Los esperamos el día de mañana en una nueva emisión y como es acostumbrado, recomendamos continuar haciendo seguimiento de los eventos del mercado de capitales colombiano e internacional. a través de nuestras redes sociales.